y cada vez las redes sociales la verdad jamás me imaginé llegar hasta donde estoy de reina imagínense así que nada súper feliz si la verdad tengo un show bien preparado bonito para mañana algo súper nuevo que yo bueno no he visto la historia de los piscinazos quiero innovar así que va a ser bien entretenido y algo bien elegante también oye nadie eres embajadora de viña y partiste ayudando al pueblo de viña antes de que comenzara todo el festival algo que decirle al pueblo la verdad que todavía se necesitan ayudar los cerros la verdad anoche me llegaron videíto de las casas prefabricadas que están ahí todavía ya en construcción así que muy feliz de que se pueda realizar la ayuda de los facilines pero ojalá que con el gobierno también se movilizará un poco más porque siempre la ayuda la hacen los mismos ciudadanos cercanos así que eso pero ya feliz con la persona que tiene en su casita y nos hicieron que habían cambios de vestuario que tenía salvavidas que esto una performance preparada no lo puedo creer que nunca me tiraba un piscinazo en mi vida ni siquiera una bombita nada entonces voy a aprender mañana con la orden se haya tirado un piscinazo primera vez reina primera embajador el primer piscinazo primera vez nadando nerviosa la verdad hasta ahora más o menos creo que mañana como instante antes de lanzarme a la piscina voy a estar muy nerviosa así hoy pero te felicitamos enormemente hoy hagamos un bulla para la nada la verdad es bien significativo son unos colgantes una joyita bañada en oro y son trébol de cuatro hojas para que se les pueda tener suerte así que yo les voy a hacer la entrega muchas gracias por el apoyo y ustedes cumplen un gran también una gran labor así que muy agradecida de todos ustedes por el apoyo así que ahí estamos para toda la prensa que se siente a ver estar en la tele ahora me decías tú wow para mí es súper nuevo todo la verdad demasiado nuevo es un boom que la verdad no me lo esperaba este año ha sido bien acontecido para mí la verdad demasiado acontecido me han pasado cosas muy lindas y a la vez cosas muy tristes pero creo que la verdad estoy acá por el apoyo de mis seguidores de verdad mis facilines son fundamentales me aconsejan me levantan de mi cama cuando estoy triste y me apoyan hoy día con la votación de verdad que ha sido increíble oye venías viajando cuando te enteraste de que eres la ganadora si la verdad venía camino para acá así que ahí me enteré que era la embajadora del festival de viña 2024 lo que todavía no lo podéis creer la verdad no lo creo la verdad creo que mañana cuando despierto te voy a decir no pero feliz feliz mañana ya voy a vivir la emoción del vecino hace ya es muy lindo todo lo que estoy viviendo es que creo que ser embajadora de viña bueno es un sueño yo creo que para cualquier persona pero más lo personal porque yo vine a ayudar a la persona acá se el momento que está pasando y me generé una un poco más de cercanía con toda la persona de los cerros y que muchos de ellos me decían hay ojalá sea reina y todo eso y siento que esta dedicación va para todos ellos también que han sufrido ya ha pasado un mal momento así que eso venís le hago no era toda esa persona y ojalá pronto ya y la visitar a los cerros también y también bueno esta causa que me motivó a a postularme a candidatearme a embajadoras por los bomberos porque de verdad que yo encuentro que cumplen una gran labor de verdad increíble y por eso una de mis cosas que yo dije pucha si llego a ganar todo mi premio va a ser donado a bomberos porque ellos lo merecen para sus implementos que puedan tener un poquito de lucas para comprar los implementos que ocupan en los mismos incendios si la verdad es como un honor por eso yo decía quiero ir a mis vacilines que ahora soy embajadora gracias a ellos es un orgullo la verdad llevarlo por eso igual comentaba que este año es más emocionante porque estuve tan cerca de la gente de viña que ellos me decían pucha candidateate postulate y no que me hayan elegido feliz feliz muy muy emocionada y por eso mismo como dices tú me crié viendo esto y no quiero perder la tradición del tan esperado piscinazo que estoy preparando que no sé cómo lo voy a hacer pero mañana hay salvavidas alguna vez cuando era chiquitita y veía y la tele y veía a las reinas pensaste alguna vez que tú ibas a estar ahí o cómo lo haría yo ay la verdad no nunca me lo imaginé quizá una que otra vez uno sueña con ser embajadora pero uno nunca piensa que se va a hacer realidad todo esto la verdad así que quizá me lo imaginaba pero de juego no eran en realidad este año me ha sorprendido demasiado oye naya el nico te mandó un saludito felicitándote algo que decirle a tu rey hay muchas gracias también felicitaciones a él creo que se lo merece totalmente lo he visto ahí participar en varias cositas y sé que también el público le tiene mucho cariño la verdad no lo sé no lo sé con cualquiera la verdad yo no tenía mucha como referencia de identificarme con alguien solo trato de ser yo bien transparente nomás sí la verdad bueno en primer lugar hay salvavidas y que no va a pasar nada malo en segundo lugar creo que quiero hacer algo bien bonito elegante dedicado también quiero hacer un show hay con algo que estuve investigando y nunca se ha visto en un piscinazo así que quiero innovar bastante con eso ¿estás nerviosa? nerviosa así que hasta me ahogue nunca te has visto me pido una piscina de niños por favor de un metro un millón doscientos mil votos en la red y si te candidatéis a presidente no yo creo que son palabras mayores claro quizá pero en un futuro muy lejano la verdad creo que ahora estoy viviendo el momento y creo que estar bien cercana a la gente es lo mío no sé si los políticos están haciendo deben estar asustados con tu triunfo ah quizá porque tienes varios seguidores ganaste en los votos online y también acá en periodistas ah y acá no sé yo no me pude conectar mucho bueno muchas gracias también a la prensa es más bueno que cualquier político en Chile wow muchas gracias muchas gracias chiquillos vieron muchas personas que han salido en tu defensa por tu origen de donde saliste como a las redes sociales y hoy te vemos como una embajadora de niña espléndida espectacular creando un show para todos cercana a la gente que les decía a esas personas que quizá en algún momento te criticaron o que hoy quizás aún tienes imagen de ti del pasado sí la verdad creo que hay bastante prejuicios sobre mí sobre mi nombre en allá fácil pero creo que estamos todos acá para aprender existe una cosa que se llama evolucionar yo he comenzado de distintas maneras creo que todos mis facilines me han visto en los peores momentos en los mejores pero yo he evolucionado y agradezco a todas las personas que me dan la oportunidad de demostrar lo mucho que he cambiado positivamente quizás claro comencé no de la manera apropiada pero es lo que me tocó en la vida la verdad entonces a veces a uno le tocan cosas que uno no sabe si está correcto o no pero es tu salida del momento entonces en este momento nada feliz con quien me he formado feliz con el apoyo de las personas ¡Uy! ¡Hay que me dijeran a la... ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Muchas gracias chiquitos! ¡Ah! ¡Ya! ¡No! ¡Después! ¡Ay! ¡No! ¡Sácalá porque si no te... ¡No! ¡Se come! ¡Ay! 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 ¡Gracias Martín C. Maldorque! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Ey! ¡Para Embajadora! ¡La nueva reina de mi gente! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz! Oye ahí teníamos entonces a la Embajadora del año 2024 Naya Fácil quien lo dio todo junto a sus facilines así que merecidísimo este triunfo no... No...